Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y hoy vamos a relacionar a un trailer, un trailer voy a decir A un videito de Jake Rehinshaw2 que dice Nuevo meta, mira trick to counter all horrors Vamos a ver este increíble nuevo truco Pero este truco no me va a servir absolutamente para nada Como la gran mayoría de trucos, spots y mierdas que dicen diariamente desde hace 10 años En fin, vamos a ver que tal, yo creo que va a ser una mierda la verdad Bueno, bueno, me arrepiento, me arrepiento Y esto, porque es así Gente, trucar dos no es coña Ah, pues se ha cargado todo Vale, el truco es O sea, no hay truco O sea, wow, en serio Pues es muy bueno, eh O sea, haces daño lo que haya detrás Me ha gustado, tío, mira, me ha gustado, tío Me ha gustado mucho, tío Y además, me ha gustado porque Sí, eso obviamente es un truco Como tal, pero es un truco real Vale, que sirve para algo, está muy bien Me gusta, gente Mi tieses, eh, mi tieses Me ha gustado mucho Me ha gustado Mi tieses Le falla, ¿verdad? Y deja que le caeme, ¿en serio? Toma, por Lelo Te pasa por Lelo, que era un Lelo Era un Lelo Me ha gustado, gente De hecho, estoy pensando Estaba pensando, me he quedado así un poco tal Seguramente me ponga Me pongo a hacerlo, eh, en una partida Me parece muy bueno O sea, eso de que puedas matar como tal Uf O sea, eso de que se acerque el Zermite A ver, quiero pensar que es real Que eso está así actualmente Y que no es algo antiguo, ¿sabes? Porque literalmente me pongo en chalet justamente Una mira, refuerzo todo Espero que se acerque quien sea Pumba, C4, así al lío, ¿sabes? O sea, es tocho, tío, es tocho Y encima es que tiene que acercarse el Zermite, ¿sabes? Que es lo mejor ¿Y qué hay aquí de raro? No, no me da cuenta No sé qué pasa Aparte, me tengo una llaga Aquí en la lengua No sé si es porque he comido sopa Pero creo que es el de ayer Otro día He comido sopa o algo Estaría muy caliente Y me duele aquí, tío En toda la lengua Me cago en su puta madre Se ha muerto ¡Ha morido el susto! Se ha morido Por cierto, estaremos ya en directo, ¿vale? Viendo las conferencias de Microsoft PTS de TC Otra vez, tío, lo hemos visto Bueno, es que en verdad Me parecen todos los clips Estos iguales, tío Impresionante, ¿no? Impresionante, la verdad Con las tupides humanas Hay veces que tiene límites Pero no lo hemos encontrado todavía Aún no hemos llegado a él No, la noma es sorda, tú La noma es sorda Pero vamos, sorda, sordita Hola, buenas tardes Fuiste tranquilito, ¿eh? Se mata Se carga al otro, tío Se carga al suyo, tío ¡Ay, Dios santo, hermoso! La vida Esto es muy gracioso Pero en verdad se han matado entre ellos La verdad Y si aún no se ha perdido Es porque están en fase de preparación ¿Ves? A la vez empezaba Fase de acción Pues pasa eso ¡Pu, pu, 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 pu! ¡Ey, nunca! ¿No sabes que ponía ahí caja 12, gente? Y ponía esos símbolos, tío Te lo juro, nunca había visto Pégale a la boca ¿Es un orix? Sí Va a venir para acá Lo sabes Y lo mata, que lo pego En fin El ser humano Es estúpido Más o menos lo ha matado ¿Sabes? ¡Venga, guarda, tío! Ahí tranquilito, ¿eh? Hola, buenas tardes ¿Qué tal? Se mata, ¿verdad? Se va a matar ¿Qué hace? ¿What? ¿What? ¿Qué cojones le ha pasado, tío? O sea, evidentemente se ha quedado pillado, tú ¡Oh! ¡Hala verga! ¡Vaya vergota comió! Porque la trampilla estaba abierta Pero realmente estaba cerrada ¡Qué pena, tío! Esto lo hacía yo en su momento Era muy troll yo, la verdad Se mata Míralo Si es que había una zami, ¿no? Era una zami no que había ahí No podían pasar por eso ¡Oh! Miseria se llamaba tú Es que se nota muy claramente Vale, voy a la pelea de inválido Impresionante El nivel de la gente A veces, tío Debe el tipico Calamelo Es que no todos podemos Ser igual de buenos que tú Ya, no pido que lo mejores Pido que lo iguales ¡Capa! ¿Ves? Y lo mata Por ir a disparar al tron ¿No hay nadie más? Ah, vale ¡Oh! ¡Qué buena! No se va a crear una... Esta Bueno, amigo Pensaba que era el real, ¿no? Pensaba que era el... Él lo lograba ¡C4, C4, C4, P4, 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 D4, K4! Eh, bonita transición Un poco pocha Pero bueno, esta vez ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Que voy! ¡Hostia! Este es el mapa antiguo, tío Digo, me está sonando el mapa Digo, es el que es de casa Pero digo, este es el antiguo antiguo Efectivamente amigos, efectivamente Pero hoy tendréis el segundo capítulo de Titanfall 2 Desde ya os digo Es una locura la campaña Os recomiendo que la veáis enormemente Publiqué el primer capítulo hace unos días en 4K Así que os animo fervientemente a que lo hagáis El porqué es una locura, desde aquí lo digo La mejor campaña de shooter que he jugado nunca ¿Vale? Está muy guapa Así que os animo a que lo veáis ¿Vale? Obviamente lo apoyáis como se merece Personalmente Muy buena ¡Boma! Para que desayune ¿Qué cojones es ese, tío? Totototito ahí ¿Qué timing, no? Justamente cuando se acercaba, fíjate, toma ¡Qué buena! ¡Boma! ¡A volar! Que es gratis De momento Tío, esto es antiguo, antiguo Se quedaban los cadáveres, ¿sabes? Madre mía Señor Es que se me puede llegar a subir ahí Un mejor momento de jugadas mías de hace 5 años Que tengo clips De hecho tengo como 500 gigas de videos grabados De hace años Muchos años ¡Cuidado! ¿Está puesto en el 1080? ¿Por qué se ve tan pocho, tío? ¡Hala, verga! ¡No! Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Eso lo hace, que lo veo ¡Salta, salta! El tren es delante ¿Cómo? Bonito, eh Bonito, eh Dirás que eso es verde Pero realmente no Está hecho por costo Muy bien, amigo Va a que matar al... ¿Qué ha pasado? No sé qué ha pasado Ah What the fuck ¡Jo! Mejor jugada Me gusta, me gusta Epic Epic Siempre a dos FPS Los putos videos Soy de la derecha De verdad, sí Se la pela Se la pela Que eso ya me ha entrado, gente Madre mía Acabo de terminar de comer hace un ratito Estoy con el fresquivir Qué buena Muy buena, amigo Tres personas y nadie miraba ahí Todo el mundo estaba Qué buena, ya soy buena Cada pum, pum, pum Eh Prefire ahí a tope Ah, de reventación, una mierda jugada Una mierda No es que le digas, uh, qué guapo No sé, como el de Anosk El de Anosk está guapo, sabe, mucho atal, mucha calidad Y nada, estaba ahí, bueno, buenas tardes Este es bastante bueno Se ve la calité, ves Comparas este con el anterior, es en plan Es la jugada que se hace Tu tío, tu primo mingo, eh Tu primo minguito de 8 años Con llegar a tu casa y jugar por primera vez Wow Último segundo, eh Qué cojones Qué buena Gente, pues la verdad es que me quedo con este pedazo de Vamos a darle el like, sí, creo que sí Me quedo con ese pedazo de trick Muy bueno, eh Muy, muy bueno, tío Muy bueno Lo jugaré, o sea, lo jugaré, perdón Lo probaré y Si puedo lo traigo al canal, gente Empecé en el momento siguiente Miren, te comas mejor Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo De veo De veo